Mientras que se vuelve, se vuelve para que vayan a los finales y reformen los estados de cada uno. Que hace bueno, se lo van a dar a usted, anda ya, pero para que lo consigue más rápido. Son seis meses que están en la regional y uno en el San Rafael de Chiquilmán, en el 6 de la regional del Aguayo. Para que no se pasen allí porque se está delicado, porque se está malvito. Y para lo mandarlo al pueblo, vaya a lo mejor. Oficial, buenos días, ¿qué fue lo que pasó aquí? Pues ahí, mire, por falta de precaución, ahí el camioncito. ¿Hubo lesionados? Al parecer sí. Una todavía no desconocemos, pero dicen que sí. ¿A qué hora le reportaron el accidente aproximadamente? A las 9, 10 de la mañana. ¿Aquí estamos en el kilómetro 9 de la carretera de Chiquilpan, Paradones o Paradones? Los reparadores aquí que pasan. Ok. Circulaban. Bueno, gracias. A sus órdenes, señor. ¿Ya? 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 Gracias.